Pues como podéis ver en el título del vídeo he adquirido la edición coleccionista de Zelda Tears of the Kingdom Así que os voy a dar detalles de ello Lo curioso lo he comprado de segunda mano Vamos con la intro Y es que sí, me he hecho con la edición coleccionista de Tears of the Kingdom A pesar de evidentemente todo lo que dije yo lo voy a explicar en el vídeo de hoy Yo cuando salió de edición coleccionista lo primero que dije fue hostia que pasada tal Luego ya vi el precio y ya no me hizo ninguna gracia Ya sabéis que de precio es oficial esta edición coleccionista está valorada en 130 euros De hecho yo la he llegado a ver hasta 190 euros nueva Vale, evidentemente a mí no me ha costado ese precio ni de lejos Por eso al final me he hecho con ella ¿Quieres saber cuánto me ha costado, dónde la he comprado y tal y demás? Bueno pues entonces tendrás que esperar el vídeo de últimas compras y adquisiciones Para saber el dinerito que me ha costado Antes de ir con el unboxing pues hombre te invito y te digo, te llamo a ti a que Si eres nuevo al canal, si eres la primera vez que apareces en mi canal Pues hombre te invito a que te suscribas al canal que es totalmente gratuito Que me sigas en redes sociales que también sube y comparte contenido Sobre todo bastante en TikTok Y que disfrutes del vídeo que es sobre todo lo más importante Y aquí está la edición que casi no me cabe ni en el plano Bueno, es absolutamente gigantesca Madre del amor hermoso Y ahora os voy a explicar un poco todo La edición coleccionista la he pillado en Amazon Igual que pillé la de Bayonetta Lo único que la de Bayonetta no traje aquí explicación pura y dura No le dediqué un vídeo concreto a la edición de Bayonetta Que también la compré en Amazon Amazon segunda mano, ¿vale? Amazon Warehouse que tenéis aquí, ¿vale? El logo de Amazon Warehouse que este pues bueno No lo podré quitar, es una de las pegas Que tiene ¿Cómo funciona esto? Tú siempre que entras en Amazon Tienes la opción a veces de comprar de forma de segunda mano Cuando compras de segunda mano Te indica la calidad, te detalla en qué calidad está ¿Vale? En este caso venía pues una calidad óptima Venía que ponía que estaba en muy buena calidad En la cual pues bueno Le faltaba lo que es el precinto general y demás Ahora os voy a enseñar cómo ha venido Porque la verdad es que las condiciones son bastante buenas Es la segunda vez que pillo, repito En Amazon de segunda mano Y creo que no va a ser la última Porque en este tipo de ediciones Pues mira, te puedes ahorrar un dinerillo Como yo me he ahorrado, ¿vale? Que me he ahorrado bastante La verdad es que bastante pasta También añadir que yo obviamente Ya tenía la edición estándar De hecho tenéis vídeo aquí en el canal disponible Pues probando día uno Lo que es el Zelda O sea, día uno que además me acuerdo Que me llegó de forma física un día antes del lanzamiento oficial Tuve suerte Entonces, yo como ya tenía lo que era el juego estándar Ya lo tenía De hecho lo disfruto Y lo sigo gozando como un cabrón El juego que venía en esta edición Pues yo lo he decidido vender Para los más puristas Bueno, pues no coincide Mi edición Mi edición física Del Tierso de Kingdom No coincide con la edición Coleccionista Bueno, pues no, no coincide ¿Qué vamos a hacer? Porque además la mía es para la España Y esto evidentemente Pues no es para la España ¿Vale? Una desventaja más Pero bueno Me he ahorrado lo que es un dinero Os voy a enseñar todo lo que trae ¿Vale? Sobre todo Yo creo que tiene mucho interés Porque es de segunda mano Para que veáis En el buen estado que viene Vamos a ver si me cabe en el plano ¡Fua! Como veis Voy a tener la de Caín ¿Vale? Para intentar incluir todo en el plano Si no, pues bueno Iré cambiando Y os iré sobre todo Enseñando Pero mira En principio si cabemos Edición Zelda Tiers of the Kingdom Collectors Edition Viene con un par de desperfectos ¿Vale? No lo voy a negar Ahora os lo voy a ir enseñando Primero El primer desperfecto Este que tiene aquí ¿Vale? Además de bueno Las esquinas Que no sé si se pueden apreciar Pues las esquinas Como veis Pues están un poco malogradas ¿Vale? No están en el mejor estado posible Pero bueno Os voy a quitar esto de aquí Y os voy a enseñar ¿Vale? Como podéis ver Estas zonas de aquí De la caja que recubre Pues hombre No están En un estado que digamos Maravilloso Además de que presenta este celo ¿Vale? Que vemos aquí Restante de pues bueno El celo que le hayan pegado En su momento Para Cerrarla y demás ¿Vale? Vemos todos estos desperfectos Que bueno Al final Vete tú a saber Cuánto viaje ha tenido Esta edición coleccionista ¿Vale? No sabemos cuánto viaje Ha podido tener Pero bueno No está tampoco tan mal De aquí volvemos al plano Collectors Edition Con este relieve Que tiene que es Perfecto Y es precioso Y maravilloso Vamos a abrir esto por aquí Sin que me cargue nada Por favor Porque voy a tirar Absolutamente todo Desventajas de tener Un setup Ya que al final Pues bueno Ya empezaba No entrar todo ¿Vale? Vemos Principalmente La caja metálica Que es absolutamente Preciosa y maravillosa ¿Vale? Esta caja metálica Que viene por aquí Que es Espectacular No voy a hablar Absolutamente nada Del juego Por si todavía Hay alguien que no lo haya jugado No quiero hacer ningún tipo De spoiler De que significan Las cosas que podemos ver ¿Vale? No quiero hablar Aunque bueno El que ya haya jugado Ya sabe que significan Estos personajes Que vemos aquí Precioso Lo que es la Lo que es la caja Obviamente Lo que es El cartucho Está aquí De hecho está Aquí metido En la switch Pero bueno Vemos estos relieves Es absolutamente preciosa La verdad La carátula metálica ¿Vale? Es preciosa Quitamos esto Retiramos esto de aquí Y vemos ya Por ejemplo Primeros detalles Muy interesantes ¿Vale? De esta edición coleccionista Y es que El libro de arte ¿Vale? Que viene bueno en inglés Evidentemente Artbook y demás Precintado Ahora os lo voy a enseñar A priori No lo voy a abrir ¿Vale? Ahora mismo No lo voy a abrir Hasta que yo no me complete el juego No me interesa saber nada ¿Vale? No Manías mías Y por aquí enseño Lo que son los pines Los pines Están absolutamente Nuevos ¿Vale? Voy a enseñar uno a uno Porque es algo espectacular Los pines Es que están nuevos Es que obviamente Si la persona que ha vendido esto Es un puto enfermo como yo Obviamente no habrá sacado los pines Que yo no los pienso ni sacar Ya me pasó una vez Con la edición coleccionista De Last of Us La de Eli Que me dio la venada Por usar la pulsera Y usar los pines Y perdí la pulsera Y perdí los pines Con lo cual Última vez que sucede Esto Vemos todos los pines Que tampoco Si hay alguien Alguna persona Que no lo haya jugado Obviamente yo no voy a desvelar Absolutamente nada Que significan estos pines Tampoco ¿Vale? No voy a decir Absolutamente nada Del tema Porque considero Que la persona Lo tiene que descubrir Por ella misma Igual que nosotros Hemos tenido la posibilidad De hacerlo ¿Vale? Luego viene una Otra caja más Viene esta Y mirad El libro de arte Mirad El libro de arte Que es que está Precintado O sea Está Totalmente Precintado Me parece una Puta absoluta Locura ¿Vale? Me parece una Puta absoluta Locura Que además Esto parece Que está en francés No arbo Recule Dila Nutracion Bueno En fin Precintado ¿Vale? Ni se ha usado Ni nada Mira ahí veis mi fondo De desestranding Ni se ha usado Ni nada Es que Y de momento Así se va a quedar ¿Vale? Así se va a quedar Porque me gusta Que se quede así Manías que tengo ¿Vale? Con lo cual De primera vista No es que vaya a tocar Mucho Y luego viene El póster ¿Vale? Este póster Metálico Que además Viene muy bien Envuelto Primero viene Con esta caja Que me parece Preciosa la caja No sé vosotros A mí me parece Preciosa Que viene Pues bueno El juego Obviamente Título The End of Kingdom Tears O sea The End of Zelda Tears Tears of the Kingdom Y luego viene La parte de aquí Que no se va a ver Con el plano Lo voy a tener que poner Al revés Que viene Steel Poster ¿Vale? Vamos a cambiar De plano Bueno Tiramos todo ¿Vale? Veis aquí Que viene Steel Poster ¿Vale? Que viene bien claro Y viene con el póster Que también Viene en este sentido Tapado ¿Vale? Veis que viene tapado Y mirad como viene Sin abrir Absolutamente Sin abrir Y así se va a quedar También Al final Se va a quedar Todo prácticamente Dentro Comprar una edición Coleccionista Para dejarlo todo Dentro Si soy Si soy Yo soy Si 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 soy Así que Vídeo obviamente Súper ultra mega corto Pero para que veáis En el estado En el que pueden venir Las cosas Si Pues bueno Se tiene cierta paciencia Se mira a Amazon Se abre ver las opciones Que hay Y yo creo que es una opción A barajar Más que interesante Y más que importante El tema de Sobre todo Ya no solo Amazon Me refiero Sino el tema De las segundas manos Creo que Está guay ¿No? Tiene cierto encanto Y tiene cierto interés Obviamente Comprar un producto Nuevo ¿Vale? Porque al final Eres tú El primero que lo usa Eres tú El primero que lo compra Y demás Pero cuando estamos hablando Ya de ciertos precios Y ciertos baremos Que estamos ya empezando A manejar Con el tema De las ediciones coleccionista Creo que no viene mal Siempre y cuando El precio sea adecuado A lo que estamos buscando Echarle un vistiacillo A lo que es segunda mano Ya hablo Amazon Hablo X empresa O X persona Donde te dé la puta gana Hacerlo Pero creo que es algo interesante Que podemos empezar a barajar Y empezar a tratar Porque hay ciertas ediciones Ya coleccionista Que se están yendo a la parra Ya estamos hablando De los 300 350 euros Me parecen Absolutas locuras Y absolutas burradas Pagar 300 pavos Por una edición coleccionista Que te va a salir más cara Prácticamente Que una Series S Y una Nintendo Switch Y una Nintendo Switch Entonces Hay que ver hasta Qué punto vamos a llegar Ahí no sé Yo lo planteo O sea Bajo mi punto de vista Creo que Lanzarse a por estas Segundas manos Puede ser bastante interesante Siempre y cuando Valoremos el precio Así que bueno Yo aquí os traigo esta El unboxing al final Es lo de menos Porque está Desperdigado Por todas partes Pero oye Yo creo que estaría bien Pillarlo Pues bueno Ver a ver temas De cómo ha venido De segunda mano Creo que ese sería El interés del vídeo Así que nada Ya sé Si os gusta el contenido Os gusta el canal Os invito a que os suscribáis Os invito a que me seguís En redes sociales Que me pongáis un comentario Que os parece Alguna vez sabéis Pillar de segunda mano Pero lo más importante Como siempre digo Disfrutad Chao